Estados Unidos ha materializado sus amenazas en coordinación con Francia y Reino Unido ha lanzado un ataque contra Siria. Los bombardeos han alcanzado centros de producción y almacenamiento de armamento químico. El gobierno español asegura que se trata de una respuesta legítima y proporcionada. A las 9 de la noche Donald Trump daba la orden. Un ataque contra un centro de investigación y dos almacenes de armamento químico en Siria. Más de 100 misiles lanzados desde aviones de combate y buques de guerra en una operación militar combinada con Francia y Reino Unido. Era la respuesta al empleo de gases tóxicos contra la población civil de Duma el pasado domingo. El crimen de un monstruo, ha dicho Trump, en alusión al presidente sirio Bashar al-Assad. A sus aliados, Rusia e Irán, les pregunta directamente qué tipo de países quiere verse asociado con un asesino en masa de inocentes. Para la primera ministra británica no había alternativa al uso de la fuerza, mientras que Francia circunscribe la ofensiva a un solo objetivo, evitar un nuevo uso de armas químicas. El gobierno español lo respalda. La respuesta a estas atrocidades resulta legítima y proporcionada. Las autoridades sirias aseguran que sus defensas antiaéreas derribaron la mayoría de los misiles y que el bombardeo no ha afectado a su capacidad militar. Vladimir Putin habla de agresión contra un Estado soberano. Quien no se ha pronunciado es el presidente al-Assad, que esta mañana aparentaba normalidad tras el ataque.